Hola amigos y ornatas, muy buenas tardes nuevamente aquí en su canal Ciudadano TV. Si recuerdo la semana anterior hablamos sobre construcción de ciudadanía, si era realidad o utopía. Y siguiendo esa línea de análisis respecto a la situación que pasa con los jóvenes, pues ahora vamos a hablar en otro video, el título de hecho se denomina Violencia a Jóvenes, Estrategia de Estado. Es un análisis que queremos hacer muy puntual porque recientemente el acontecimiento que se suscitó en la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente en la Facultad de Filosofía y Letras, pues sí deja ya mucho que pensar todo lo que viene aconteciendo con los jóvenes desde hace varios años, no en este sexenio nada más, sino desde el sexenio prácticamente del inicio de Felipe Calderón. Pareciera ser que hubiera una estrategia puntual específica para poder intimidar a los jóvenes en todas sus actuaciones. Y dentro del contexto que poníamos en el video anterior de lo que es la construcción de ciudadanía, enmarcábamos cómo se encuentra el país en una circunstancia realmente muy, muy complicada en todos los sentidos, desde materia educativa, materia de salud y en otros ámbitos y en otros sectores. Podemos nosotros para este video también más o menos bosquejar en qué actividades prioritariamente se dedican los jóvenes en este país. Una parte importante, bueno, pues sí se dedican a estudiar. No es el volumen de alumnos que quisiéramos tener en nuestro país, sin embargo, hay un sector que sí se dedica al estudio. Hay otro sector que se dedica a trabajar y a trabajar en lo que se denomina empleos de carácter formal, es decir, en dónde pagan impuestos, tienen sus derechos salvaguardados, tienen casi no todos los derechos, pero algunos de ellos sí se dan. Por ejemplo, ahora ya es muy, con la reforma laboral que hizo Felipe Calderón y se le ha dado continuidad con Enrique Peña Nieto, pues obviamente los derechos laborales que antes muchos trabajadores que nosotros tenemos, pues ya no son aplicables a los jóvenes. Entonces, ahí hay un asunto que se demeritó en materia de derechos, ahora la población juvenil, pero bueno, trabajan en el mercado formal. Otro núcleo importante, casi al dos por uno de los jóvenes, trabajan en el mercado informal. Y en el mercado informal estamos hablando de cualquier tipo de actividad, que puede ser desde taxista, puede ser comerciante, y puede ser vendedor de cualquier otra actividad. En fin, estamos hablando de estos empleos en donde no hay pago de impuestos y desde luego no tienen ningún derecho salvaguardado nuestros jóvenes. Adicionalmente, hay gente que se dedica a la delincuencia, eso es un hecho. Muchos de nuestros jóvenes se dedican desde ser halcones, estamos hablando de ser halcones, que son los vigilantes de los grupos de narcotraficantes, a veces desde muy tempranas edades, 10, 12, 13 años, y por ahí van, en diferentes sectores, no solamente como halcones, sino también como distribuidores de droga, pocos de ellos dirigentes ya de grupos delincuenciales, pero en eso también se dedican nuestros jóvenes. Y en otro rubro, pues también hay jóvenes que no estudian ni trabajan y no hacen ningún otro tipo de actividad. Más o menos en estas cinco grandes actividades, es la distribución de toda la población de jóvenes que se dedican precisamente a, en este caso, sobrevivir en nuestro país. Pero queda muy claro que sea en la actividad que sea, han sido violentados. Ponemos ejemplos. En el ámbito delincuencial, hace aproximadamente cinco años, cuatro años, y algunos hasta más reciente, hemos sabido de casos tan sonados como los de Ciudad Juárez, en donde llegaron ahí a violentar y, bueno, asesinar a jóvenes realmente, que sin deberlas ni temerlas, ni temerlas, un grupo de jóvenes delincuentes llegaron a las casas de algunos chicos que estaban en fiestas, se metieron y los asesinaron. Estamos hablando de universidades, pasó en diferentes universidades, ya pasó en el TAC de Monterrey, más o menos en la época de Felipe Calderón, en donde también se decía que habían estado estos chicos en cuestiones delincuenciales, cuando eran estudiantes específicamente. Acabamos de vivir el pasado fin de semana el asunto de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde balean a uno de los jóvenes. Y podremos citar a varias personas en ese sentido. Desde luego, la violencia no solamente es a nivel material en términos de lo que significa darle un balazo, asesinar a alguien. Estamos hablando, por ejemplo, de la violencia económica en donde les decíamos, la gente que está trabajando actualmente, los jóvenes están a prueba y si al patrón no le gusta, pues son despedidos y no tienen posibilidad de demandar al patrón porque, pues simple y sencillamente con el cambio de la ley, eso no se permite. Se decía que era para dinamizar precisamente el campo laboral y que eso nos iba a traer muchos empleos para los jóvenes y se iban a proyectar, iba a haber incremento de salarios de manera sustantiva. Y lo que vemos es que después de las mentiras de Felipe Calderón, la verdad es que no hemos tenido ese impulso que supuestamente las empresas se habían comprometido para poder estar en este momento empleando a millones y millones de jóvenes. Hay que recordar un asunto nada más. Este país tendría que estar generando un millón de empleos anuales para poder estar más o menos a la par de lo que se va requiriendo año con año. Y bueno, en el caso del comercio informal estamos hablando de que aquí, por ejemplo, en el Distrito Federal específicamente, que es un asunto medular, tenemos a los chicos en Tepito o en cualquier otra de las plazas comerciales en el Centro Histórico en donde están actualmente trabajando por 150 pesos. Algunos de ellos hasta por 120 pesos diarios más la comida. O sea, la verdad es que son salarios miserables, pero además no solamente eso. Estamos hablando de jornadas laborales de 10 horas prácticamente y en donde su desarrollo prácticamente es nulo. Y bueno, ya ni qué decir de los chicos que no estudian ni trabajan en donde la propia sociedad ha sido incapaz de incorporar a los 7 millones que se dice que hay de estos chicos para que hagan algún tipo de actividad productiva. Entonces, la violencia para los jóvenes no necesariamente tiene que ver en ese sentido como país respecto a que si son asesinados o son heridos. Pero lo que queda muy claro y lo que queda en este momento señalado y puntualizado es de que esta violencia pareciera ser que es una estrategia de Estado. Y bueno, aquí ha habido teóricos a nivel de nuestro país o a nivel internacional que lo que asumen es que en este momento la violencia contra los jóvenes lo que trae como un objetivo primordial es tratar de acallar sus bocas, tratar de que no haya movilizaciones, que cualquier movimiento social no vaya más allá, prefieren acabar con los liderazgos de tal manera de que obviamente un país en donde hay 30 millones de jóvenes con necesidades muy puntuales en materia laboral, en materia económica, en materia de servicios, pues se empieza a convertir ya en un gran problema. Y un ejemplo, antes la sociedad de las generaciones como la mía y como la de otras personas mayores de 40 años, lo que sucedía es que a través de la televisión se tenía idiotizada la gente y obviamente que eso tenían telenovelas, por ejemplo, con 80 puntos de rating. O sea, una telenovela que tenía 80 puntos de rating es que la gran familia mexicana era la que veía completamente esa telenovela. Ahora, ¿qué ha sucedido? Ahora hay una buena telenovela, están hablando de 17 puntos rating. ¿Qué es lo que quiero señalar? Que ahora la televisión ya no idiotiza a la sociedad como antes se hacía. Ahora se recurre a las redes sociales. ¿Y qué es lo que sucede con las redes sociales? Que ahora los jóvenes se organizan a través de las redes sociales y tienen muchísima información que obviamente poco a poco ha ido gestando en ellos una forma de pensamiento diferente y que lo estamos viendo, por ejemplo, en el movimiento relacionado con el Politécnico Nacional, el asunto de Ayotzinapa. Y hoy, por ejemplo, que estamos hablando el día martes 18 de noviembre, en el periódico La Razón sale a primera plana que se gestó el movimiento del Politécnico Nacional desde el 2012 con el movimiento del partido Morena, lo cual se me hace absurdo, pero bueno, suponiendo, como dirían los abogados, aceptando sin conceder que fuera así, pues quiere decir que fue exitoso lo que planearon porque después de dos años perduró y de toda manera lo ejecutaron y lo están llevando bien el movimiento. Pero ese no es el caso. Lo que es importante ubicar es de que hemos visto videos de jóvenes de Veracruz que se le ponen al brinco al gobernador que decía que solamente se robaban frutis y gancitos en esa entidad cuando sabemos que es un bastión de los setas y que tenía un terrible problema de delincuencia. Que lo dejó el anterior gobernador y que bueno, ha continuado con Duarte. Que además con Duarte en el caso con Huerto de Veracruz se acallan las bocas de los periodistas disidentes ahí por ejemplo no importa si es joven o es adulto o joven se acallan simple y sencillamente con violencia violencia extrema incluso con la muerte. Es lo que ha pasado en el gobierno de allá de Veracruz. Y bueno, estamos hablando nosotros precisamente de ese movimiento ahí en Veracruz. Estamos hablando del Politécnico ahora con lo de los chicos lamentable suceso de Ayotzinapa y estamos viendo como también la gente que se dedica a hacer un trabajo proambiental como la gente de Greenpeace que la mayoría son jóvenes. En fin, todos estos movimientos en los gobiernos específicamente en México lo que ve es un problema serio de cómo en ese momento puede generarse un gran movimiento que pueda destabilizar al país pero no porque en este momento no tengan razón los jóvenes. La razón la tienen. Lo que busca el Estado mexicano es que prevalezca el status quo para que en ese momento los privilegios para las élites continúen. La situación es muy lamentable. Estamos viendo cómo sí se ha venido modificando ya en diferentes ámbitos laborales. Ya las nuevas generaciones están suplantando a toda la gente adulta, joven o adulta mayor y bueno, viene una camada importante de trabajadores que están ahí que ya no tienen los derechos que antes se tenían que han desarmado la seguridad social para ellos y no hay en este momento posibilidades que puedan acceder por ejemplo a una casa en Infonavit no hay posibilidad de que puedan acceder a una educación de mejor calidad y todo ello está siendo un caldo de cultivo que ahí está que lo quieren soslayar que no lo quieren atender y que en ese sentido por eso es que se habla de que pareciera ser de que es una estrategia de Estado la violencia contra los jóvenes. Esperemos que no pase a mayores los hechos son ahí están los están bien ustedes en el video son reveladores son contundentes son claros y la reflexión para ustedes jóvenes es si en este sentido con esta violencia que el Estado está realizando no importa si es el federal o el local como lo vimos aquí en el Distrito Federal eso va a impedir realmente que se transforme al país cerramos nos parece que es una pésima señal que el Estado mexicano esté haciendo eso sin embargo nosotros de Movimiento Ciudadano lo que llamamos es precisamente a que si transformemos al país de una manera civilizada pacífica pero con un montón de ideas que permitan realmente que esta situación cambie y no hay que darle muchas vueltas al asunto la construcción de ciudadanía de lo que estábamos hablando la semana pasada junto con esto va junto con pegado si nosotros somos capaces de entender que nuestra participación activa y comprometida como ciudadanos puede hacer que este país se modifique con eso es más que suficiente y de ahí toda la creatividad todo el impulso toda la motivación todo el desarrollo que ustedes pueden implementar en este país es de ustedes y las generaciones que ya no somos jóvenes estamos dispuestos muchos de nosotros a poder apoyarlos para que esto suceda así que bueno hasta aquí lo dejo en este momento nos vemos la próxima semana si les gusta el video denle like suscríbanse al canal y nos vemos la próxima semana la próxima semana